Dime pasiar y un parlero Dime que comes como arenines del mar Del campo flores Tienes unos huellos negros Y unes pestañes Y una lengua parlera Con que me engañes Tienes unos huellos negros Y en septiembre Y en septiembre Tengo llevarle a la virgen Y un ramín de palma verde Y colgado el ramín Tengo prender y una flor Que repica el pasiari Pa' que me quiera El mi amor Y un ramín de palma verde Y un ramín de palma verde Y un ramín de palma verde